Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a la Xenico Show, otra reacción más mi gente. En esta ocasión nos vamos con el maestro Juan Gabriel, así que ya tú Chávez. Hola, ¿qué tal mi gente? Simplemente quería decirle que este video tiene muchos cortes. Yo sé que hay mucha gente que le molesta, pero por favor comprendan que el copyright es algo muy molesto y tenemos que pausar, pausar, pausar. Hay algunos videos que no y otros que sí. Simplemente discúlpenme por eso. Álvaro Álvaro Sabiendo que mañana tú tiras en mí Dura esa canción mi gente, me encanta esa canción. Nunca he visto el video original de esa canción, así que vamos a ver qué tal se comporta en esta interpretación que estaba el joven, joven, joven ahí. Sabiendo que mañana Se te va a salir Wow 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 mi gente, creo que cuando estaba jovencito, él cantaba la canción, esa canción por lo que estoy escuchando, un poco diferente. A mí me encantaba muchísimo esta canción, me la sé completita. Wow 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 Increíble señores, yo amo esta clase de música. Amo las baladas, amo las canciones. Se escucharán raro, ¿no? Pero como que llevan tristeza, ¿saben? A mí me encanta muchísimo. Yo me pongo mis audífonos y empiezo a escuchar todas esas baladas de antes, que te transmiten todo lo que está. Y no sé, no sé, te llevan a otro güey, ¿saben? Me encanta de verdad. A mi abrindo, no lo sé será una eternidad wow y aunque te vengo un día a veces y a los de mi amor en esta presentación, por decirlo de una manera él prácticamente estaba empezando ustedes corríjanme ahí en los comentarios se volvió tan monstruo en lo que tiene que ver con la música las canciones de los 35 años para allá que él ha interpretado son espectacularmente pero que uno se queda loco cuando escucha las canciones de él bálvaro, aquí se pasó pero recontra, se pasó eso quedó espectacular vamos a darle para atrás de nuevo a eso no hay que hablar no hay que hablar eso le salió perfecto señores wow, es increíble la manera en que él interprete y en que él canta la gente que sabe de música la gente que escucha música sabe que esto es un nivel muy duro de verdad que mi respeto en la manera de cantar y eso, que voy a hacer reacciones de él de canciones que te van a llevar a otro nivel bueno mi gente, si te gustó la video de reacción recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like que es muy importante esto es Dash en el Coole Show ¡Chau! ¡Chau!